Es un placer para mí poder entrar a sus hogares y hablarles de algo que a todas las mujeres, sin importar la edad, el momento en el que estamos pasando en nuestras vidas, la maternidad, el posparto, una cirugía o las hormonas, tenemos que lidiar con él. Estamos hablando del bra, sí, el brasier. Estadísticas nos muestran que el 80% de las mujeres no sabe comprar el bra correcto y que no conocen su talla ideal. Pero hoy les vamos a contar todo lo que deben de saber y de lo importante que es esta prenda. Por eso invité a mi amigo y experto en moda. Aldo Rendón, considerado en el mundo del espectáculo como el mejor fashion stylist, ha trabajado con las más famosas celebridades de nuestro país, originario de Culiacán. Para el sinaloense, su prioridad no solo es la moda, es la comodidad. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí, de poder explicarles por fin la importancia de esta prenda íntima, que es una clave fundamental para el buen vestir. Así es, amigo. También encontrar el brasier correcto es muy complicado porque hay diferentes tallas. Tú lo sabes, que si el volumen, que si la forma, que la espalda, que si el talle, la axila, los hombros, bueno. Es justo eso lo que conlleva la deformación estética en el tejido mamario, en la espalda, en el gordito. Ya ves que es horrible de repente ver a una mujer que trae una blusa divina ahí atrás, se le marca el gordito y no es error de ustedes, es error del mal brasier. Te presentamos Mi Bra, la única prenda modeladora para el dorso, con cierre frontal y tres niveles de ajuste. No necesitas ayuda para ponértelo. Copa dual control con doble capa de tela mesh, que lo hace más durable que un bra convencional. Colocada de manera bidireccional para dar forma, soporte y control a la mama. Sin varillas, brindando completo cubrimiento y adaptándose al volumen del busto, dándole una forma redondeada natural. Refuerzos laterales afinadores en forma de X, que evita el desplazamiento de tejido mamario a la zona baja de la axila. Genera efecto visual inmediato de un talle estilizado, trasladándole exceso de grasa lateral hacia la mama. Tirantes ultra cómodos sin broches metálicos que se encajan. Son confortables y tienen tres niveles de ajuste de acuerdo con tus actividades diarias, deportivas e incluso para dormir. Ideales para amamantar y el posto operatorio. Espalda con corrector de postura, con discretas bandas de refuerzo que mantienen los hombros tirándolos hacia atrás y una postura perfecta evitando dolores de espalda. Y su escote trasero en V para estilizar la figura. Banda ancha inferior para lograr un mejor soporte y generando control adecuado para alinear y dar forma al busto. Y para convertirla en la prenda exterior más completa y sexy, pusimos una banda de encaje canesú. Tú decides si quieres o no usarla, ya que lo pones con esta línea de silicón hipoalergénico. Recuerda, Mibra, lo usas siempre. En el día a día, solo debes saber la talla de blusa que usas y ese será tu Mibra ideal. Chica, mediana, grande, extra grande o doble extra grande. Los colores que siempre debes tener en tu guardarropa, blanco, negro y taupe. Seguridad interior, sensualidad exterior con Mibra. Vamos a comenzar con nuestras primeras invitadas y así también podremos mostrarles y demostrarles todo lo que hace Mibra. Mira, Tracy es una mujer alta, joven, con curvas, voluptuosa. Y es un cuerpo muy común en la mayoría de las mujeres que le pueden sacar mayor provecho. Ojo, error número uno. El ajuste, el que te quede perfecto, el famoso botonazo. ¿Qué hay que hacer para cambiarle? La talla correcta. La talla correcta, pero mira, yo creo que te evitarías muchísimos problemas si mejor le abres un botón y enseñaría el brasier como lo traes tú. Haces que luzca la parte del encaje que tiene mi bra. O sea, la joroba, la mala postura, o sea, todo eso se puede evitar con mi bra. En los rollos, estos que te amo. Un mal brasier te va a sacar estos errores siempre a reducir. Gali, la diferencia salta a la vista. O sea, es simplemente un pequeño detalle. El encaje hace que te veas más juvenil, más interesante tu look y tu postura cambió totalmente. En lugar de estar ahora escondiendo y evitando que se dé el botonazo. No hay rollitos. No hay rollitos y no porque esté vestida de negro, es porque, ay, no, no se ven porque está vestida de negro. No, aunque estés vestida de negro, de blanco, de azul, se te van a notar los rollitos de la espalda. Si traes un bra convencional, si traes un mi bra, esto es como se va a ver. Esto es lo que pasa. Todas las mujeres tienen derecho a usar este tipo de blusas que por lo general les da pavor. Las transparencias es algo que las mujeres huyen. A ver, date la vuelta, por favor. Yo también le huría la transparencia, pero o sea, ¿sabes cuál es el problema? Que como es esto un elástico común y corriente, no hay soporte. Y el bracer convencional siempre te saca estos rollitos que todo mundo odia y que es muy fácil evitarlo. A ver, Laura, vuelta, ahora sí con mi bra, ¿qué tal? Ve, aparte combina perfecto, no tiene que ser exactamente el mismo color de tu blusa, simplemente contrastas y lo que se ve es perfección. Te ves con más seguridad. Te voy caminando más derechita. Muchas veces las mujeres cometen el error de decir, no, pues es que yo ya tengo cierta edad. Mi abuela decía, déjame mis brasieres de abuelita, ¿qué tiene? No hay brasier de abuelita, no, al contrario. Con mi bra vas a ver la diferencia que vas a notar tú misma, la comodidad que vas a sentir y la forma en la que cuando te vas en un espejo vas a hacer que una blusa como la que traes luzca dos veces más bonita. Y sabes que con el paso del tiempo, la espalda y lo que hace mi bra es darte ese soporte que necesitamos. Y aparte vas a ver, Adolfina, la comodidad que tiene, tú sola te lo vas a poder abrochar al frente, tú sola te vas a poder mover los tirantes, que eso es algo que un brasier convencional no te ofrece. Un cambio no nada más de postura, un cambio de comodidad, no, un cambio de actitud en la mujer. Por eso mi bra es algo que tiene que estar en el clóset de todas las mujeres. Vea la diferencia, ¿cómo te sientes? Te puedes dar la vueltita también para ver lo que yo te decía de las señoras que luego les anda doliendo la espalda. Gali, es que es una maravilla nada más la postura que les da. En lugar de estar, llegar a la casa todo el día, entre que traes el tirante marcado, entre que traes la espalda jorobada, llegas perfecta, llegas digna, con el busto en su lugar como debe de ser y con la actitud siempre. Y la sonrisa otado. Es muy cómodo, te mantiene una postura muy erguida en la espalda, es fresco, no se siente, no se marca, no te lastima. Es muy cómodo, muy fresco, te ayuda en la postura, te guarda los gorditos y la maravilla que tiene es el encaje que puedes usarlo, ponerte un blazer como lo traigo yo y poderte irte a divertir sin ningún problema y estar cómoda. Es muy cómodo para mí porque por los tirantes, segunda porque no trae varillas ni me lastima, puedo dormir con él. Mi bra es el único brasier que tiene ajuste flexible personalizado, que da forma y soporte sin varillas. Ay, es cierto Aldo, las varillas son súper incómodas y de pronto, de la nada, se salen. Además de lastimarnos, pues obviamente no se pueden lavar en la lavadora porque la varilla pierde la forma. Y eso sin hablar, por supuesto, de la opinión de los médicos sobre lo malo que es usar este tipo de bra para nuestra salud. Sin embargo, mi bra se convierte en una segunda piel, moldeando todo tu torso, previniendo y corrigiendo los problemas alrededor del busto. Es lo que todas necesitamos, sin varillas, pero por supuesto te brinda excelente cubrimiento y controla el volumen del busto, dándole una forma redondeada, natural, pero sobre todo un máximo de comodidad. Brenda acaba de ser mamá y que evidentemente, pues su busto creció en este proceso. Y es muy difícil que llenes la copa, que encuentres la copa adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Se tiende a ver caído el busto, se tiende a ver como que ya perdió. Y no, no se trata de que, ay, tuve un bebé, me tengo que operar. No, es simple y sencillamente usando mi bra como vas a volver a encontrar el soporte y la comodidad que necesitas. A ver, ahora te podemos ver de espaldas. Exacto. Ahí la estamos viendo. Otra vez lo que, y lo vuelvo a resaltar, esta parte de acá, es que yo soy una de las mujeres que siempre ha sufrido por tener busto grande. Y ahora, con mi bra, siento el soporte y yo sé que ella lo va a sentir exactamente ese cambio que yo sentí. Mira, nada más la diferencia es notoria, o sea, desde lejos. Acaba de ser mamá, necesitas practicidad para poder amamantar a tu bebé. ¿Cómo la vas a obtener? Con los tres líneas que tienes aquí para ajustar tu brasier. Esto, esto de los rollitos que no queremos y que a lo mejor con los kilitos que aún quedan después de que tuviste un bebé. Y sabes que me encanta, digo, yo no sé si lo pensaste, pero con los broches que también tienen los tirantes, te va a ayudar y va a ser más fácil también para ti amamantar a tu bebé. Lo principal, encontrar una prenda interior que te dé lo que hemos estado diciendo en todo este momento, soporte y comodidad. Un mal brasier te va a dar este efecto en cualquier tipo de blusa cuando eres una mujer de talla grande. Se hacen esas marcas que se ve la ropa mal, o sea, no te ves presentable. Este exceso de grasa con mi bra se viene hacia la parte de enfrente que es donde tiene que estar y vas a ver que tú misma vas a sentir más comodidad al usarlo. Enseñando encaje. Amo que te lo pusiste así. Exacto. Te ves más sexy, se ve más elegante. No, 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 venías toda ahorita, te acuerdas cómo entraste jorobada, con una postura pésima y ahorita estás mis universo. Y aparte, lo que decíamos de rollito. Cero rollito. Es que, Gali, de verdad, es como hacerse una liposucción instantánea. Estamos viendo, por ejemplo, lo que hace un brasier convencional. La gravedad, la edad, eso es lo que está pasando, pero no nada más es la gravedad y la edad. Es el mal brasier que trae, es el brasier chafa que te pusiste. Un mal brasier te va a segmentar el busto. Aquí está partido, aquí tiene una parte, aquí otra y aquí otra. Y esto, bueno, va a desaparecer completamente. Es como si te metieras al quirófano instantáneamente. Gina, mis respetos. Te ves divina, te ves preciosa y te ves con una seguridad. Mira, las sonrisas, da cuenta que también la venden con el brasier, te abriste el paquete de mi bra y venía la sonrisa. Es instantánea, es mágica. Para eso lo tienen que hacer, para que les dé seguridad a ustedes mismos y mayor confort. Tiene una postura, que se dio ballet, Gina. Pero, ¿qué tal el control que estamos viendo ahora? Y es algo que pasa con la edad, o sea, ya no es de posturas o de no, es la edad, pero aquí está exactamente esto. Luego, si te pones de perfil, este control también, luego de repente se les está desbordando aquí a las mujeres, tienen aquí como ronja. Esta CX que tiene. Y tú estás perfecta. Haz de cuenta que vives haciendo ejercicio todo el día. Mi bra me encantó porque es un brasier súper cómodo, es de tela transpirable, entonces está súper fresco. Y me encanta porque apenas recién tuve a mi bebé, entonces los brochecitos se me hacen súper cómodos para amamantarlo. Lo que me encanta es que tienen tres niveles de ajuste y tú decides hasta dónde quieres levantar tu busto. Del brasier la verdad lo que más me gusta es que me hace sentir muy cómoda y muy segura porque yo tengo muchos rollitos aquí a los lados y entonces el brasier hace que estos rollitos se me recojan. Uno más de los beneficios de mi bra son los tirantes ultra delgados, cómodos, sin broches metálicos que se encajan y sin tener que hacer piruetas para lograr ajustarlos. Ay, es cierto, normalmente tenías que pedir ayuda, oye, me lo ajustas y es que además ese broche lo traen los bras convencionales justo atrás, yo no sé a quién se le ocurrió, ¿verdad? Pero bueno, los de mi bra son tirantes anchos y confortables con tres niveles de ajuste de acuerdo con tus actividades diarias, deportivas e incluso lo que te contaba hace rato, para dormir. Su dimensión está pensada, por supuesto, en ayudar a distribuir el peso del busto y para las mujeres que están amamantando es más fácil de poner y de quitar. Te presentamos mi bra, la única prenda modeladora para el dorso, con cierre frontal y tres niveles de ajuste. No necesitas ayuda para ponértelo. Copa dual control con doble capa de tela mesh que lo hace más durable que un bra convencional, colocada de manera bidireccional para dar forma, soporte y control a la mama, sin varillas, brindando completo cubrimiento y adaptándose al volumen del busto, dándole una forma redondeada natural. Refuerzos laterales afinadores en forma de X que evita el desplazamiento de tejido mamario a la zona baja de la axila. Genera efecto visual inmediato de un talle estilizado, trasladando el exceso de grasa lateral hacia la mama. Tirantes ultra cómodos sin broches metálicos que se encajan. Son confortables y tienen tres niveles de ajuste de acuerdo con tus actividades diarias, deportivas e incluso para dormir. Ideales para amamantar y el posto operatorio. Espalda con corrector de postura con discretas bandas de refuerzo que mantienen los hombros tirándolos hacia atrás y una postura perfecta evitando dolores de espalda y su escote trasero en V para estilizar la figura. Banda ancha inferior para lograr un mejor soporte y generando control adecuado para alinear y dar forma al busto. Y para convertirla en la prenda exterior más completa y sexy, pusimos una banda de encaje canesú. Tú decides si quieres o no usarla, ya que lo pones con esta línea de silicón hipoalergénico. Recuerda, Mibra lo usas siempre. En el día a día, solo debes saber la talla de blusa que usas y ese será tu Mibra ideal. Chica, mediana, grande, extra grande o doble extra grande. Los colores que siempre debes tener en tu guardarropa, blanco, negro y taupe. Seguridad interior, sensualidad exterior con Mibra. Cuando usas transparencia, tienes que, lo que se enseña, pues se tiene que ver bien y esto obviamente ni siquiera está bonito y en lugar de que te veas guau, te ves... Porque mira, a ver, la espalda, no, pues con ese convencional no. O sea, la etiqueta de fuera, todo mal. Te voy a decir algo real, si vas y te pones un Mibra, vas a ver la diferencia que vas a sentir en tu persona instantáneamente. Muy bien, felicidades, me encanta, aparte veo la sonrisa que traes en el rostro, eso es lo más importante. A ver, ¿te puedes dar la vuelta, por favor? O sea, olvídate de imperfecciones, olvídate de tener aquí todo esto desaliñado, te ves como te tienes que ver. Y ¿sabes qué? Con Ana, hace rato veíamos en un Brasil convencional, por ejemplo, ella es jovencita, pues no veíamos los gorditos, pero no se le veía bonito. Y mira ahora la postura, qué bonita se le ve. Yael, bien guapa estás, súper sexy, te voy a decir que me gusta, que combinaste un brasier negro con una blusa blanca. Pero te digo una cosa, se pierde un poco por el tipo de brasier que traes, no es el adecuado, no es el correcto. ¿Cómo saber cuál es el correcto o el adecuado? Cuando tú te sientas de verdad con buen soporte, cuando la parte trasera de... Mira, es que cuando traen una transparencia y se ve esto, se ve como desordenado, es como si ves una pared llena de cables, hay que esconder los cables. Exacto. Entonces, la banda ancha de mi bra, te hace que ocultes todas esas imperfecciones, inmediatamente. Yael, ¿sabes qué es lo mejor de todo? El soporte que se te ve, lo transmites, te ves súper... ¿Te acuerdas las X que tienes en la parte de atrás? Eso siempre te define la figura mejor, te hace que te veas más estilizada. Ahora, la parte de atrás, me encanta. Toda una diferencia, ¿te acuerdas cómo tenía aquí? O sea, horrible, ahorita es hermoso. Ahora, como decías tú, también con mi bra puedes utilizar los colores, tenemos tres colores, y lo que hizo ella de combinar, que muchas mujeres luego nos da miedo combinar los colores. Si se van a poner esta blusa, póngansela como lo trae Yael, con el color negro. ¿Tú te sientes segura? Eso es lo que nos gusta, ver sonrisotas en todas ustedes con mi bra. O sea, todo esto que tienes aquí, que se ve como que, ah, ¿qué pasó ahí? Yo te voy a enseñar cómo lo cambias. Usando mi bra, usando mi bra vas a tener, tu ropa va a tener mejor caída, te vas a ver con más elegancia, te vas a ver más presentable. Me quedé sin palabras, de lo bien que te ves. Se te olvidó que traes un brasier horrible y ahora traes un brasier divino, digno, hermoso. Bueno, se le olvidó que dijo hace rato que traía el mundo encima, que sentía el mundo encima de la... No, ahora trae el mundo a sus pies. Eso, eso está muy bonito. Yo sufría muchísimo los dolores de la espalda, de esta parte de los hombros y por consecuencia de la espalda. Les confieso que yo no duermo sin bra y no sabes... La comodidad. La comodidad de dormir con él, de saber que estoy exactamente en mi talla. Me ha tocado tirar o regalar muchísimos brasieres convencionales, que por más bonitos que sean, pues te das cuenta que no hay como la comodidad, la seguridad y que se te vayan esos dolores de espalda que son horrendos. Para que un bra sea realmente cómodo y nos brinde soporte, debe de estar fabricado con una tela que logre las dos cosas. Tener la fuerza y resistencia para hacer una prenda de control y la suavidad para que se convierta pues en una segunda piel. Para eso se estudiaron cientos de diferentes tipos de tela y la que lleva a mi bra a tener tantos beneficios es el mesh. Es una tela de alta resistencia, entretejida como una malla. Esta logra que mi bra dure cinco veces más que un bra convencional, pero con la suavidad que esa parte tan sensible de las mujeres necesita. ¿Cuál es uno de los errores más comunes cuando las mujeres tienen mucho gusto? El tamaño de la copa. Y se los ponen súper difíciles, como una ecuación matemática, química, como si iban a mandar un cohete a la luna. Pero espérame, queremos esconderlo. Esa es la realidad. Y aquí en lugar de esconderlo lo traes de fuera, se está desbordando. Lo que decimos siempre, los rollitos. Este rollo de aquí. Desde acá lo sufrimos. Desde acá lo sufrimos muchísimo. Yo creo que no hay por qué sufrir. Es más, Ruth, por favor, ve y ponte un mi bra, te lo suplico. Ve la diferencia. Exactamente. Ahorita que está haciendo calor, que todas las mujeres buscan ponerse la prenda más delgada, lo que menos les haga bulto, lo que sea, necesitas un brasier que te ayude a que no se noten las imperfecciones, a que tu busto se vea divino, enviriable, que no digan, ¡Ay, qué raro lo trae ahí como aplastado! No, lo traes perfecto. ¡Velo! Como lo debes de traer. Vamos a ver la espalda porque lo que decíamos hace ratito. O sea, haz de cuenta que hizo dos años de ejercicio. Exacto. Y no hizo ni uno. Aquí trae como esa forma que tienen algunos brasieres que son, yo creo, del año de la cachetada, como decía mi abuelita, que se hacen como picos. Se ve raro. Y con varilla. Ajá, y ¿te sientes cómoda? ¡No! ¡Claro que no! No te ves cómoda. A ver, vuelta. La vuelta. A ver. Mira. No tiene mucho rollo. No tiene mucho rollo, pero tiene mucha mala información aquí. Vamos a llamarlo así. Exacto. Ahora, las que tenemos mucho busto siempre nos han dicho, hay que utilizar blusas o vestidos cuello B. Hay un problema, que de repente sienten que se sienten muy exuberantes, entonces no saben cómo tapar aquí que la rayita ya sabes que sale con el escote. Para eso tenemos la banda de encaje de mi bra que te va a ayudar esa seguridad que es la necesaria para poder portar un escote con naturalidad. Con dignidad. Con dignidad, con dignidad. Con dignidad y sensualidad. Entonces, te invitamos, por favor, a que vayas y te pongas mi bra. Y me encanta lo que decíamos, lo sexy del encajito. Lo sexy del encajito. Lo bien que se ve el escote en B. No se ve como que está estirándose. No se ve como que lo vas a romper. No se ve, tus hombros se ven perfectos. No se ve aquí como que un surco que se les hace horrible. Más alta. Más alta, con una postura divina. La silueta se te ve más afilada. Ahí está. Es toda la diferencia con mi bra. Pues me gusta mucho el soporte que tiene, que no se me sale así de los lados todos los gorditos ni nada. El tirante también ajusta muy bien. Y el encaje le da un toque muy femenino y muy sexy. Eso me gusta muchísimo.